La cultura popular es una fuente inagotable de hechizos, supersticiones y fantasmas. Los libros malditos son una parte de la humanidad. Algunos son capaces de volvernos locos, otros pueden incluso afectar este mundo negativamente. Pero siempre hay copias de estos saciagos, volúmenes circulando por el mundo. El Necronomicon es una creación del escritor de terror H.P. Lovecraft. Este libro de hechizos apareció por primera vez en el cuento de 1924 de Hound. El Necronomicon había sido escrito supuestamente por el arabe loco Abdulazaret, personaje que aparece en varias formas en el trabajo de Lovecraft. Es un libro forrado con piel humana, con cierres y del que existe una versión íntegra en la universidad ficticia de Miskatonic. Podemos verlo en la serie de Hush vs. The Devil Dead como parte de la trampa principal. El Necronomicon de Lovecraft es quizás el libro maligno más famoso. Se han publicado muchas versiones reales, incluida la controvertida versión Simone de 1977, que fue acusada de inspirar un asesinato de culto. La Biblia satánica es un libro real, escrito por Antoine Lavey en 1969. Este volumen contiene una colección de ensayos, observaciones y rituales, y se considera el texto religioso central del satanismo de la ley, fundamento de su pensamiento filosófico. La Biblia satánica incluye cuatro libros o volúmenes. El libro de Satanás critica los diez mandamientos y la regla de oro, y promueve el hipecureísmo. El hipecureísmo es una filosofía centrada en el placer, el cual se considera como el bien supremo, y su meta más importante, supuestamente, es una vida tranquila. El libro de Lucifer contiene en su mayor parte la filosofía de la Biblia satánica. Se divide en doce capítulos, que tratan temas de todo tipo, como son la indulgencia, el odio y el sexo. En el libro de Beilal, la Bey detalla rituales y magia, analiza la mentalidad y el enfoque necesarios para realizar un ritual, y proporciona instrucciones para tres rituales, los relacionados con el sexo, la compasión o la destrucción. El libro de Leviatán ofrece cuatro invocaciones para Satanás, la lujuria, la compasión y la destrucción. Las críticas a la Biblia satánica se derivan tanto de los reparos sobre el estilo literario de la Bey, como de la desaprobación del contenido en sí. La Bey ha sido criticado por plagiar secciones, y se han hecho acusaciones de que sus filosofías son prestadas en gran medida. Normalmente, una cabaña en el bosque de Tennessee, no es donde se puede esperar encontrar un antiguo texto sumerio, con hechizos de resurrección, pero así ocurre en la película de terror de 1981, The Devil Dead, protagonizada por Bruce Campbell y dirigida por Sam Raimi. Cuando un grupo de amigos va de vacaciones a la cabaña, descubren el libro y accidentalmente reproduce un encantamiento contenido en una cinta de audio. Es ahí cuando los demonios surgen para causar problemas. El libro de los muertos era también un verdadero libro egipcio de ritos fúnebres para facilitar el viaje de una persona al más allá. Este parece como texto mágico en otras películas como La Momia de 1999. Curiosamente, también existe un libro de los muertos tibetano. El libro de Tzian, que comprende las estrofas de Tzian, es un texto supuestamente antiguo de origen tibetano. Las estrofas formaron la base de la doctrina secreta en 1888, una de las obras fundamentales del movimiento teosófico de Elena Petrovka Blavatsky. En algunos sectores se le considera como el primer libro de la historia. Incluso, algunos creen que fue escrito por seres inteligentes que habitaron la tierra millones de años antes del ser humano. No falta quien afirma haber visto un manuscrito del libro de Tzian. Madame Blavatsky, escritor ocultista rusa, que nació en 1831 y murió en 1891. Declaró haber accedido a este mientras estudiaba la tradición esotérica en el Tíbet. Afirmó que este y otros manuscritos antiguos estaban protegidos de los ojos profanos, por los iniciados de una hermandad oculta. Sin embargo, una leyenda negra sigue a este volumen. Los que proclamaron haberlo leído, enloquecieron y murieron, todos ellos víctimas de terribles pesadillas. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de... Señal desconocida.